Hola a todas, espero que se encuentren super super bien Hoy les traigo una revisión de los labiales Ultra Satin de la marca Colourpop Les voy a estar haciendo una revisión con este labial que traigo en este momento Que es el tono Tulips Lo elegí porque es el más oscuro de los tres que tengo Y así podían notar un poco más cuando se iba cayendo el color y todo eso Así que si les interesa saber cómo es que anda este labial durante el día Lo que opino de él porque ya lo he probado antes Y las invito a que sigan viendo el video Bueno, el empaque de este labial es así Como todos los de Colourpop Pero trae la parte de aquí amarilla Y el labial es así, igual que los Ultra Mate La única diferencia es que ahí donde dice Colourpop Debajito dice Ultra Satin Lip en vez de decir Ultra Mate Lip Y en la parte de aquí abajito trae el nombre del labial, o sea el tono Igual aquí en una de las tapitas también dice el nombre del tono Así que vamos a empezar con la revisión Espero que la cámara lo note pero el color es súper pigmentado Así que es súper fácil de aplicar También el aplicador es muy cómodo Como pueden ver queda una especie de acabado como brillante Pero eso solamente porque el labial aún está húmedo, está todavía recién aplicado Una vez que esto se empieza a secar cada vez se pone más mate Por el momento puedo decirles que la aplicación es súper cómoda, súper fácil, que corre súper suavecito Y pigmenta muy muy bien Quiero mostrarles también cómo es el tema de la transferencia Así que vamos a probar Vean Se transfiere mucho Así que vamos a ver cómo se va secando esto durante el día Pero después de que hice eso como que automáticamente el acabado quedó más mate Porque como que saqué el exceso que me había puesto en los labios Y como pueden notar también, a pesar de que hice esto El color se mantiene Se mantiene intacto en los labios No se sale ni un poco de color Así que eso también es algo súper positivo Porque hay otros labiales que se transfieren Y al transferirse se pierde el color de los labios Con este no pasa eso Les estoy haciendo esta actualización porque ahora voy a ir a almorzar Y la verdad es que encuentro que estaba como súper digno el labial todavía Ya lleva varias horas como ustedes saben Y he estado moviéndome todo el rato Cuando empecé la revisión Cuando recién me apliqué y todo eso yo todavía no tomaba desayuno Entonces después de eso me puse a comer fruta Así que por eso se me desgastó un poquito el labial Pero encuentro que sigue súper digno Ya almorcé y vean cómo me quedaron los labios Se me salió todo Y obviamente me limpié con la servilleta Y la servilleta se llevó todo el labial Como me dio alergia también me estuve sonando Y al sonarme también me arranqué el labial Así que por eso que se me salió prácticamente todo Los productos aceitosos, aceites, maquillantes aceitosos Todo eso van a retirar muy fácilmente este labial Así que cuando utilizan productos aceitosos Esto sale mucho más fácil Y cuando comen cosas aceitosas También es muy probable que este labial también se les caiga Y como ya se me salió Y son las 3 de la tarde No, son más de las 3 de la tarde Son como las 3 y cuarto Vamos a ver cómo anda una reaplicación del labial Bueno, ahí quedó reaplicado, vean Creo que la reaplicación queda súper bien Es súper cómodo Al igual que cuando te lo aplicas por primera vez Así que no tengo ningún problema con eso Vimos que el labial duró Un tacto 4 horas En realidad encuentro que es un súper buen producto Yo ya lo he utilizado antes Así que igual puedo darles un poquito mi opinión respecto de esto Y la verdad es que Si ustedes comen cosas más secas Es mucho más probable que el labial se mantenga mucho mejor por más horas Todo depende también del color que ustedes vayan a utilizar Yo con otro he estado todo el día con el labial Y no sé, me lo retoco como a las 6 de la tarde Pero he estado todo el día con él He almorzado con el labial Me he comido unas galletitas por aquí Me he tomado un tecito, cualquier cosa Y el labial sigue ahí Se sigue viendo Y no se ve como que desastroso No resecan para nada los labios No les puedo decir así como que sea hidratante Porque una vez que se seca Se seca y ahí se queda Pero como que según yo No reseca ni hidrata los labios Desde que empecé a utilizar estos Como que se han vuelto mis favoritos Comí un taco Y ya son más de las 6 de la tarde Como las 6 y media Van a ser las 7 Solamente le puse verduras adentro Ideal Me salió un poquitito aquí adentro Pero casi nada O sea, nada que ver con lo De la hora de almuerzo Que se me salió todo Con esto no se me salió casi nada Y ustedes saben que igual La forma de comer las fajitas Uno se puede arriesgar A que se te salga todo el labial Así que les voy a mostrar Como lo que comí Y no le puse aceite a nada Así que yo creo que eso igual Puede ayudar de cierta forma Vean, estoy comiendo De estas así Fajitas Y esto es choclo Cocido solamente Tomate Con Cilantro Y eso es lechuga Y a esto solamente le puse Un poquito de sal Y unas gotitas de limón Y esto Son champiñones Con verduras Así que para que vean La diferencia que hace El comer un tipo de comida Ya sea con mucho aceite O con poco aceite O con nada de aceite De verdad hace la diferencia En la duración del labial Yo he sido todo por el video de hoy Espero que de verdad les haya gustado Mucho, mucho, mucho Este video Es como tercera vez Que intento grabarlo Y siempre estoy subiendo Este tipo de cosas A Snapchat A Instagram También subo algunas fotitos En las historias de Instagram Así que si quieren Pueden seguirme Por mis redes sociales Que siempre las dejo En la cajita de descripción Por aquí abajito Y también Recuerden suscribirse al canal Para que no se pierdan Los próximos videos Que voy a estar subiendo Si les gustó el video Denle like por favor Y me pueden dejar también En los comentarios Sus opiniones Lo que opinan ustedes De este producto Si ustedes lo han probado De todas formas Igual pueden dejarme Sus sugerencias En la cajita de descripción Para saber Qué es lo que más les interesa Porque yo tengo Muchas ideas para subir Y tengo varios videitos grabados Pero no sé Qué les interesa Ver como antes O después Para ver como mordeno Y todo eso Y bueno Eso sería todo por el video de hoy Espero que de verdad Les haya gustado mucho este video Y nos vemos en el próximo video Chao ¡Suscríbete! ¡Gracias!